¡Suscríbete! Es que tu traje no me va a leer No amas esto más Es que en su casa está Dejando a su boli volar a diario Los golfos escribimos de noche Negocio con mis demonios El asalto a tus dominios Tu berrinche Y es que da hilache al ingenio En una escena sin sentido Crítico Donde lo típico es lo ético Donde cuando pa' que os rime Cambiáis el acento Por dios es patético Otros sólo habláis de porros Ya sé que fumas, que lo digas en todos los temas Sobra, cansa Como esos MCs plañideras Penas na' más Miles de porqués, cruces, astillas Yo no presumo del barrio En el que me crié Algunos ni luces, lo único caster de verdad Son los gitanos y rumanos Busca vidas, no hay que enfadarse Como hacéis Cuando veas que tus colegas te abandonan Por un curro de 8 a 6 Y se quitan de la calle Algunos no saben que contar Bebiendo Grey Goose hasta que se desmayen Ya tenéis cara, lo cuento Alardeando de ghetto y de barrio Viviendo en el puto centro Fakes, porque no sabéis hacer música Y tiráis del estándar pa' llamar la atención ¿Cierto? ¿Cierto? Y es que tu historia no me va a leer Esto es música La sentimos igual Lejos de cada realidad Y es que tu caño no me va a leer Naná Tomás esto El que en su casa está Dejando a su boli volar a diario Oye, ese ruido en tu ciudad es una farsa Es muy fácil ganar si juegas siempre en casa Sala y fuera Sientes ansiedad Veinte en la sala Veinte dosis de realidad Pa' bajar te lo sumo La verdad Más curro Más duro y menos vacilar Vacilar Avalao' por un famoso de trap Es mucha deuda Es muy poca credibilidad Yo Solo a mi público debo las gracias Magia Desnudao' ante su esencia Simplificar lo complicao' es mi ventaja No soy normal Soy honesto Esa es la diferencia Aquí no hablamos fino El plan no es dejar miga en el camino Así nadie no se encuentra Ya no estoy tan bien como antes Desde cuando se compra zafrán A precio de comino Fuck tu pareja de mierda Tengo un full Matarías por volver a esos noventa que tanto criticas Realidades El Menda te lo explica Con tu puto caché Se pagan tres grupos mejores que tu Estoy en deuda con Esos que nos quieren, nos halagan Estamos en nuestro sitio y no por nuestras caras Con lo puesto y el alma vestida de gala Ojalá Nadie te escuche y tu plan se vaya al carajo Es que tu historia no me vale Esto es música La sentimos igual Lejos de cada realidad Es que tu historia no me vale Na na No amas esto mal El que en su casa está Dejando a su boli volar a diario Te red, te red, te, te red, te red, te red Jajajajajj Te red, te, 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 te red Olco y sin piedad No es viable men To, 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 to ma Do it